Buenas tardes amigos de Nutimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en la calle de Versailles y hoy en la nueva normalidad aún hay gente sanitizando las calles. Como podemos ver en estas imágenes, hay un grupo de gente que está preparándose para sanitizar. Vamos a entrevistar a una persona. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Héctor Francisco Valderrama Carrojal. Dígame, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Bueno, ya estamos preparados para hacer una sanitización en las oficinas centrales de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México. ¿En qué va a consistir todo esto? Prácticamente lo que vamos a realizar es una sanitización tanto de superficies como una sanitización ambiental. Le explico brevemente, ahorita lo que se están haciendo, las actividades que se realizan es limpiar lo más posible sobre superficies físicas y una sanitización ambiental para dejar la parte aérea y la parte atmosférica libre de microorganismos y en este caso sobre todo de virus que podrían estar circulando en el ambiente. ¿Cómo ha visto usted toda esta situación de las calles y de las inmediaciones? Están tomando acciones necesarias, ¿no? que son relevantes para poder mantener lo más limpio posible y tanto los vecinos como el gobierno de la Ciudad de México están haciendo una sinergia importante para poder mantener lo más limpio posible la Ciudad de México y sobre todo para que no haya tanto contacto y tantos focos de infección. Muchas gracias. Al contrario. Estas son las imágenes que tenemos aquí, gente que está dispuesta a hacer algo por México. Muchas gracias. Gracias.